Una reunión alturada sostuvo nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía con representantes del Sindicato de Trabajadores de la Red Salud de Cañete Yauyos, en la ciudad de Huacho, provincia de Guaura. Tras escuchar su plataforma de lucha, la primera autoridad regional asumió el compromiso de gestionar los recursos para ir avanzando en el pago de la deuda social por 25 y 30 años de servicios, guardias hospitalarias y comunitarias, cepelio y luto, entre otros. Chuy Mejía fue firme en aclarar a los trabajadores que el problema se genera a raíz de la demora de la transferencia de las partidas que debe cumplir con asignar el Ministerio de Salud. La problemática no solamente es el gobierno regional, sino también es el Ministerio de Salud que la burocracia se da a nivel de las esferas del gobierno central para que pueda llegar al gobierno regional y por ende a las diferentes ejecutoras. Nosotros también entendemos esa parte, pero también somos parte de la solución a la problemática para poder exigir al gobierno central y que puedan revertir el dinero que falta hacia el gobierno regional y también pueda cumplir así no solamente con Cañete Yauyos, sino también con las diferentes ejecutoras que tienen la deuda a nivel de la región Lima provincia, tanto en el sector salud como en el sector de educación. El secretario general Benedicto Valdión Benito y el presidente del Comité de Lucha Henry Basurto Dávila destacaron la apertura de diálogo del mandatario regional y su voluntad por solucionar sus demandas. Bueno, el gobernador muy asequible, nos ha escuchado, ha escuchado nuestra propuesta también y vamos a dar solución, nos ha dicho a estos problemas, se ha comprometido con nosotros, estamos firmando un acta, ahora nos vamos más tranquilos, la gente va más tranquila. Nosotros hemos tenido reunión no solamente con lo que es la red de salud Cañete Yauyos, somos más de mil trabajadores, también hemos tenido reuniones con el hospital Resola, con lo que es la red de salud Chilcamala, que ellos iban a estar presentes hoy día, pero les hemos dicho que primeramente nosotros veníamos a conversar esto. La reunión culminó con la firma de un acta donde se establece la conformación de la comisión que integrará el gerente regional de desarrollo social, el director de la red de salud Cañete Yauyos y representante del sindicato para dar seguimiento e ir implementando mecanismos que atiendan paulatinamente los compromisos asumidos. Cañete Yauyos